Las danzas y ritmo folclórico tuvieron su predominio en el acto oficial que sirvió para conmemorar el aniversario número 202 de la Declaración de la Independencia Argentina. Ceremonia que tuvo lugar este lunes en el barrio 9 de Julio, con la presencia del Intendente Municipal, otras autoridades oficiales y las banderas de ceremonia de distintos establecimientos educativos. Los integrantes de este taller, protegido todo para ellos, bailaron chacareras y escondidos. En la soleada mañana del lunes, alumnos de la Escuela Provincial de Arte a Orillas del Quequén realizaron una composición colectiva. Las danzas continuaron con alumnos de primero y sexto año de la secundaria 5 al ritmo de chacareras y otro género folclórico. No faltó el clásico Malambo con la presentación de la agrupación Raíces Huarpes. El cierre lo protagonizó un grupo de jóvenes que interpretó un tema de la disuelta banda de rock Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Motor, sigo el mercado de todo el mundo, lo que debes, cómo puedes, quedarte uno. En el inicio de las alocuciones, la directora de la Escuela Secundaria Nº 5 se refirió a la manera en que se gestó la ruptura del dominio que ejercía la monarquía española en nuestro país. Virginia VI puntualizó que lo sucedido hace 202 años fue un acto soberano y colectivo. En esta misma jornada, pero de 1816, comenzó un camino que aún hoy estamos transitando. Evoca la jornada en la que un grupo de representantes de las Provincias Unidas confirmó en una declaración su intención de poner fin a siglos de dominio colonial español. La declaración de la independencia fue un acto soberano y colectivo. No fue fácil lograr nuestra libertad como país. Fue un proceso lento en el que participaron hombres y mujeres con distintas visiones e ideologías, pero unidos por el bien común y lejano a intereses individuales. Debemos crear en nosotros la convicción de que el desafío es posible, que la solución también está dentro de cada uno de nosotros. Somos consecuencias de los aciertos y errores de los que nos dejaron esta hermosa nación y seremos responsables de la que le dejemos a las futuras generaciones. Están nosotros decidir qué país queremos para ellos. El jefe comunal reivindicó la lucha de quienes trabajaron incansablemente para lograr la independencia, sobre todo de los que ofrecieron su vida para cumplir con ese objetivo. Y resaltó que ello significó poder pensar libremente. Y el puntapié inicial fue la declaración de la independencia, dejar de ser colonia de nadie, para pasar a tomar nuestras decisiones, para poder pensar libremente y actuar en consecuencia. Y creo que eso es una de las cuestiones más importantes que tenemos hoy y que realmente tenemos que defender. El hecho de poder ser libres. Libres en un montón de cuestiones. Libres en poder decidir quiénes nos gobiernan. Libres en poder discutir. Libres en poder mostrar y decir nuestra ideología. Libres en el pensamiento. Pero que nos une esa libertad a todos por igual, bajo una misma nación, bajo los mismos colores, que es la Argentina. Libre para que realmente seamos orgullosos del país que tenemos, del país donde vivimos, de la provincia y del pago chico. Hoy disfrutemos y nos pongamos a pensar todos que la sumatoria de cada uno de nosotros individualmente nos forma como nación, pero por sobre todas las cosas, la facultad y la independencia que tenemos para poder discernir entre nosotros, pero trabajar por el bien común. Y que creo que cuando todos nos ponemos de acuerdo y buscamos un objetivo, las cosas se consiguen y las cosas se realizan. Así que disfrutemos. Feliz Día de la Patria. Feliz Día de la Independencia. Y gracias a todos por acompañarnos. Gracias.